Bienvenidos, así comienza Mototime, situado en el circuito Daniel Baravale, que administra la asociación APAUD, que trabaja con chicos de capacidades diferentes, que les cedir a la organización de Río Tercero, a los Kirkos Racing, para organizar esta cuarta fecha del provincial. Todos los preparativos, en una mañana gélida, en el domingo pasado, para disputar lo que sería la primera tanda de competencia, en esta oportunidad solamente hubo dos tandas, dado que el circuito es uno de los más largos del campeonato, y daba la posibilidad de reunir a cuatro categorías en la primera tanda, y a cinco en la siguiente. Todo listo, la reunión de pilotos ya se había sucedido, y ya todos haciendo el precalentamiento, la gente aprestándose, llegándose a la vera del circuito, para presenciar el paso de los pilotos, en una nueva, exitosa competencia organizada, como dijimos, por los Kirkos Racing, fiscalizada por la Federación Cordobesa de Motociclismo, y donde muchísima gente se dio lugar a ver el espectáculo, nuestro camarógrafo Jorge Capdevila, con su traje de aviador, Tomás Vigilanti, haciendo los preparativos, y todos enlistados ya, para alargar esta primera competencia del día. 177 pilotos se dieron cita, aunque con algunas ausencias, por problemas laborales o personales, de algunos pilotos que están peleando las distintas categorías, pero se terminó redondeando un muy buen número, 177 pilotos, mantiene lo que viene siendo la gran convocatoria del Enduro Provincial Cordobés. En imágenes, Alejandro Sánchez, Manuel de la Casa, los pilotos de la promocional que largaban, en la temprana mañana, del domingo, Nahuel Herrera, del GEC, Marcelo Pérez, organizador del Kirkos Racing, que tendría una actuación espectacular con su TTR 230, una moto que no estaba preparada para este circuito, pero que sin embargo la llevó muy bien, para quedarse con el segundo lugar en la categoría. Un circuito con dos partes bien diferenciadas, en este caso estamos viendo la parte más trabada, a la izquierda del puente que divide el circuito, con mucho guadal, con dos trepadas diferenciadas, que ya veremos en imágenes, y con los pilotos tratando de enfrentar la única dificultad que tenía mayormente este circuito, que era la tierra, dada la sequía que vivimos en la provincia desde hace meses ya. Aquí Marcelo Salazar, ganador de la máster inicial y puntero del campeonato. Esta es la trepada que le hablaba, la más larga, la de las tarimas largas como se le llama, y aquí, Miguel Belletti con algún problema en su moto, le costaba subir, va a tardar un poco para poder lograrlo. Los pilotos que tenía, debían encarar con mucha inercia esta subida, que no tenía mayor secreto, pero había que hacerla con fe. Vamos dando los resultados de lo que sería esta primera tanda, mientras compartimos las imágenes con ustedes. En categoría promocional, una nueva victoria de Tomás Vigilanti, del KM Sport, mientras Miguel Belletti sigue intentándolo. Segundo lugar, como decíamos, para Marcelo Pérez, del Kipco Racing. Y el tercer lugar, para Manuel de la Casa, de los Doctors. Buen resultado para Manuel, que venía buscando estar en el podio, y finalmente en Río Tercero lo logra, para prenderse en la lucha, por la disputa de esta categoría, la promo. En principiantes, triunfo para Julio Piro, de Córdoba. Segundo lugar, para Luis Deipo, la que venía de ganar, en el Cicer, el piloto del Comechingones Team. Tercer puesto, para Matías Montoro, de Despeñaderos. Y aquí, Miguelito Belletti, que finalmente, con la ayuda de los espectadores, lograba su cometido, y sortear esta subida. Marcelo Pérez, impresionante con su TTR. Muy buen trabajo de Marcelito Pérez. Y aquí, Nahuel Herrera, que también realizaría una gran tarea, en la categoría promocional, para terminar, redondeando un quinto puesto. En máster inicial, Marcelo Salazar, nuevamente se quedó con la victoria, al igual que lo había hecho en Villa Allende, y se aleja, en la punta del campeonato, relegando al segundo puesto, Fabián Ortega, del Jarenduro. Y en tercer lugar, a Leonardo Morero. Un debutante, de la categoría, que la verdad, que debutó con mucho éxito. Demasiado, para lograr este tercer lugar. No parecía inexperto. Finalmente, en la categoría, Enduro Sport, la victoria quedaría, para Sergio Pertegarini. Un ex promocional, que cambió de moto, y se sumó a la categoría. Segundo lugar, para Noé Garay, el puntero del campeonato, y tercer lugar, para Leonardo González, de las Bellacas. En imágenes, Federico Sassi, del equipo Top Motos, de Camilo Torres, a quien le mandamos un saludo, muy grande, desde aquí, desde Mototime. Lucas de Olmos, que terminaría séptimo, en máster inicial, perseguido en cerca, por Lucas Rebelli. El piloto, que también tendría, una gran actuación, Santa Fe, Sino, viene a correr, desde Santa Fe, y que se quedaría, con la cuarta posición final. Aquí ya situados, en el otro lado del puente, la parte más rápida, del circuito, donde había mucha arena, muchos hubs, un circuito, extremadamente cansador, los pilotos, ya sabían de eso, en todas las pruebas realizadas, y sabían que la clave, estaría, en lo físico, en aguantar el ritmo, la concentración, que uno debe llevar, como en alguna nota, dijo César de Ordanengo, nuestro múltiple campeón, se va muy agarrado, el manidar, y eso, obviamente, cansa muchísimo. Una vuelta, que en promedio, en todas las categorías, no tenía menos de 30 minutos, y que encima, tenía esta parte, la del cross, donde la gente, se reunió, en su mayoría, para ver los pilotos, la destreza, que suponía, a la gran mayoría, de los pilotos, enduristas, sortear, esta parte del cross, haciéndolo, con mucha vehemencia, en algunos casos, vamos cerrando, el primer bloque, de Mototime, ya volvemos, con el plato fuerte, el segundo bloque, y las categorías altas, del Enduro Cordobés. Bicicletería Tavo Biker, reparación y venta, de bicicletas nacionales, hay importadas, accesorios, indumentaria, repuestos, Tavo Biker, Avenida Fuerza Aérea, 2652, Barrio Los Naranjos, teléfono, 466-7084, 456-66-9016, Motoparts, repuestos nacionales, importados, Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha, accesorios, indumentaria, rectificaciones, lubricantes, importación de motopartes, Motoparts, Avenida Fuerza Aérea, 2693, teléfono, 466-1223, Lubricantes Masa, lubricantes para motos, de competición, filtros y aditivos, importados, service, todas las marcas, Avenida Carafa, 2754, Villa Cabrera. Encontrá las novedades del motocross y del enduro a nivel local, nacional e internacional. Somos el portal de motos más visitado del interior del país. www.mxcordoba.com.ar, el portal número uno del motociclismo deportivo. Valvoline Motos en Córdoba es Grupo San Vicente SRL, distribuidor oficial, aceites 2 tiempos, 4 tiempos importados, teléfono 0351-156-168-524. Top Bike Motos, distribuidor para todo el país, de indumentaria radical. Todos los modelos exclusivos están en Top Bike, Revenida Arte 568, teléfono 0351-425-6404. Complejo Sui Generis, gimnasia, indoor bike, musculación, natación, sauna, solarium, quiropraxia, academia de baile, pilates, Complejo Sui Generis, bienestar físico y calidad de vida, en José Otero 1430, Cerro de las Rosas, teléfono 481-7271.